Necesito sentir tu mirada Amor mío, entiéndeme, solo así podré darte mi alma Y enredándome en tu pelo, navegar hasta tu playa Y allí fundirme en tu puerta Anda y déjame soñar, soy el viento que sopla en tu beba Soy como la mar en calma Y en la noche si me sueñas, seré la luna en tu barca Solo la primera vez, si tu alma se entregó Llévate mi corazón, que mientras dure tu vuelo Te esperaré en mi balcón